Sí, gracias colegas, buenos días para ustedes, también por supuesto para todos los que están ahora en esta transmisión especial del sistema informativo de la televisión cubana. Estamos en Villaclara, al centro del país, una provincia que todavía no siente los efectos de la tormenta tropical Elsa, pero que sí se prepara para enfrentar lo que pueda suceder en las próximas horas. En este contacto informativo yo les propongo un recorrido por algunos municipios del territorio para conocer qué hace Villaclara ante la amenaza inminente de esta tormenta tropical. Uno de los municipios que más sufre ante intensas lluvias es Santa Clara, la ciudad capital de Villaclara. Aquí hay dos ríos que atraviesan esta ciudad, también hay varias cañadas que ante intensas lluvias pues se salen de su cauce y complican la situación en este municipio. Hasta este lugar llegó el general de cuerpo de ejército Joaquín Quinta Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, para conocer cómo se prepara este municipio y en sentido general, por supuesto, toda la provincia ante la amenaza de Elsa. Ante el eminente paso del organismo tropical Elsa, Villaclara toma las medidas pertinentes a los planes de reducción de desastres correspondientes a la fase de alarma ciclónica. En un recorrido por la cabecera provincial se pudo constatar los trabajos que se realizan en los ríos de la ciudad, los que provocan inundaciones en varios consejos populares. Aquí se ha estado trabajando desde hace varios días con varias fuerzas de recursos hidráulicos, del micón, de servicios comunales y de acuductos, limpiando toda esta cuenca que es de los lugares más complejos que nosotros tenemos acá en Santa Clara. En este minuto es un lugar que se limpió hace alrededor de 15 días por las últimas lluvias, se vuelve a complicar nuevamente porque es un puente que es raso y que a partir del arrastre de la lluvia siempre se complica. Además, los vecinos también lo utilizan para botar los desechos sólidos con temas de la indisciplina social y en este minuto nos encontramos acá tratando de mitigar riesgos y de ir solucionando todos estos desechos que están en las orillas y que pueden ser arrastrados por las aguas. Para puntualizar las medidas tomadas en el territorio, el general del cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sostuvo un encuentro con la máxima dirección del Consejo de Defensa Provincial donde su presidenta, Judith Rodríguez Hernández, explicó la compleja situación epidemiológica de la provincia y cómo están previstos los protocolos sanitarios en las instalaciones con fines de evacuación en las zonas vulnerables y cómo se vigilan los dos embalses del territorio ante las lluvias asociadas al meteoro. Durante el encuentro, el también jefe de la región estratégica puntualizó la experiencia del territorio ante los embates de estos fenómenos meteorológicos. A mí me parece que ustedes han tomado un conjunto de medidas que corresponden con los planes de reducción del desastre y todo lo que está establecido. Es decir, junto con cumplir los planes y los procedimientos, país, provincia, municipio, zona de defensa, pero las decisiones con respecto a eso ustedes las tienen claras. La experiencia le da esa claridad y la preparación que tiene el Consejo de Defensa Provincial y los municipales y los de zona que juegan un papel fundamental. En estos momentos, en el territorio, también se refuerzan los servicios médicos en la zona montañosa y se protegen los animales y las más de 700 toneladas de tabaco en beneficio en el municipio de Manicaragua. Desde Villaclara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ya lo decía nuestra colega Sandra Cristina Villaclara en alarma ciclónica. Esa fase se declaró muy temprano en el día de hoy y por supuesto la provincia continúa haciendo acciones para minimizar lo que pueda ser la tormenta tropical Elsa aquí en la provincia, que reitero, lo que más preocupa son las lluvias. Otro de los municipios que tiene esas preocupaciones, que presta especial atención a este tema, es Placetas. Ahí hay dos localidades, Miller y Falcón, que cuando llueve, aunque sea en la montaña, esos ríos pues crecen, se salen de su cauce y también interrumpen la circulación por la carretera central. Yo les propongo ir hasta ese municipio con otro reporte de cómo se preparan los villaclareños ante la amenaza inminente de Elsa. El Consejo de Defensa en Placetas puso en práctica disímiles medidas ante las posibles afectaciones que pueda original en el municipio el paso cercano del fenómeno meteorológico Elsa. La protección de la población y de los recursos materiales del Estado ha sido prioridad para el Consejo de Defensa, teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica que enfrenta el territorio con un rebrote de la COVID-19. En cualquiera de las circunstancias, fuerte lluvia implica cuidado en todo el territorio placeteño, fundamentalmente en Consejo de Defensa, como es el caso de Bae, Bae Guaracabuya, Consuazo y también la parte de Falcón donde acabamos de estar hace apenas unos minutos. En Placetas hay varias zonas que quedan incomunicadas por la crecida de ríos, riachuelos y cañadas, a las que se le ha prestado especial atención y se trasladaron a lugares seguros recursos de la economía, la canasta básica y bienes materiales de las personas para así mitigar los efectos negativos que pudiera original Elsa. Tenemos los observadores de los ríos, tanto de este río Saúl como de río Haguey, que son cinco o seis observadores por cada río, que nos van planificando la elevación del agua. Esto nos da a pie, con tiempo también hemos ido preparando todas las viviendas que por sus características que están en zona baja, ya se están preparando y están recogiendo todos sus recursos, todas sus cosas a la casa. Javier Herrada, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Otro de los territorios de Villaclara que habitualmente sufre cuando hay intensas lluvias es el poblado del Santo, en Encrucijada. Allí se han reportado a lo largo de la historia grandes inundaciones ante eventos meteorológicos, ante lluvias intensas. Allí nuestro colega Reinaldo Cañizares realizó un recorrido y no solo nos trae detalles sobre qué sucede con el río Saúl a la Chica y cómo se vigila, sino también otros temas sobre la agricultura, sobre la protección a las personas. Autoridades del gobierno en Encrucijada recorrieron al Consejo Popular del Santo, una zona vulnerable y de riesgo ante el paso del fenómeno hidrometeorológico Elsa y las lluvias asociadas, que pudieron incidir en la crecida del río Saúl a la Chica, que aún posee bajo nivel, pero que ante las posibles lluvias pudiera incrementarse hasta constituir un peligro para los pobladores que habitan en la región. Ya concluyó el traslado del ganado vacuno hacia las áreas altas y los campesinos recolectan las producciones que están de cosecha, como arroz, maíz, boniato y yuca. Verá importancia, pues el territorio se constituye en uno de los pueblos productivos de alimentos más importantes de Villa Clara. Además, se inspeccionaron los locales seleccionados para recibir a los pobladores de las zonas más vulnerables, proclives a las inundaciones y la base de pesca, donde la totalidad de las embarcaciones se encuentran aseguradas, pues aunque el río Saúl a la Chica en estos momentos posee bajo nivel, ante las posibles lluvias, se espera el incremento del cauce. Al decretarse la situación, se dio la orientación a los barcos para que fueran regresando ya a puertos. Ya nosotros estamos y tenemos las embarcaciones aquí. Y ahora prepararnos para el evento que pueda venir del río. Desde Encrucijada, Reinaldo Cañizares, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Yo les comento que Villa Clara tiene en este minuto alrededor de 54.330 personas protegidas en centros de evacuación. También algunos, por supuesto, en casas de familiares y amigos, con la particularidad que implica realizar esta evacuación, esta protección de las personas con el escenario epidemiológico que vive todo el país. Un número importante de esas personas pertenecen a Manicaragua, un municipio montañoso, un municipio que recordemos hace menos de un año durante la tormenta tropical Eta, recibió fuertes lluvias, tuvo varios poblados incomunicados. Y ante esa realidad, pues ya se toman medidas en Manicaragua para evitar que se repita la historia. Es un lugar montañoso, reitero, también está allí la presa Navanilla, una de las más importantes de este territorio. Pero yo les propongo conocer qué pasa en Manicaragua y cómo se alistan los pobladores del lugar ante lo que puede suceder en las próximas horas. Con la experiencia de eventos adversos anteriores, el Consejo de Defensa de Zona en Ibacoa precisa su accionar a partir de las medidas parentorias a fin de reducir los efectos de las intensas lluvias según pronósticos del sistema durante y después de su paso por las montañas del Escambra y Villa Clareño. La población residente en las zonas bajas quedarán protegidas durante el tiempo que sea necesario en instalaciones seguras del poblado montañés. Asimismo, en el centro de aislamiento establecido para contactos directos de casos positivos a la COVID-19, se reordena su cometido. Mientras, en áreas más altas, ya quedaron a buen resguardo los animales de la empresa agroforestal Ibacoa y estructuras productivas que adoptan además otras prevenciones. Se está ya también revisando todo lo que es la parte agrícola, toda la comida, las viandas, granes, hortalizas que están en proceso de cosecha, que se pueden cosechar y aprovechar para distribuir a la población esos recursos. Por otra parte, teniendo en cuenta las principales vulnerabilidades asociadas a las intensas lluvias, como la retenida de las aguas en el valle y la crecida de los ríos, que aísla a comunidades y al poblado principal, se procedió a la liberación de obstáculos en puentes bajos. Delfis Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De los dos embalses que tiene la provincia de Villaclara, solamente uno está vertiendo en este minuto. Es una buena noticia. Se encuentra la capacidad de estos dos embalses al 62.9% y según nos comentaban desde la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, todas las presas están en condiciones de recibir lluvias entre 100 y 200 milímetros de lluvia. La más compleja quizás puede ser el embalse de Alacranes en la localidad de Saguela Grande, que sí puede comenzar a verter con alrededor de 150 milímetros y es una de las presas que incomunica habitualmente a ese municipio. Esto es lo que ha estado sucediendo en la mañana de hoy aquí en Villaclara. Yo les adelanto que en un segundo contacto informativo vamos a tener detalles sobre el turismo, qué hacen los trabajadores del sector hotelero para preservar los bienes y vamos a estar también conociendo sobre otros municipios de Villaclara ya en alarma ciclónica que se dispone para recibir, para minimizar los efectos de esta tormenta tropical Elsa. Yo así me despido, les reitero el saludo y la invitación por supuesto para vernos en algunas horas. Gracias Villaclara, Juniel.